Eh, para mí que están graciando, caralho, ¿no? Sí, 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 sí. Buena caralho. Muy bien, muy bien. A las veras hay que dar un repaso. Eh, mira como un coñero, ¿no? Eh, fuera del país hay costumbres con un cambio. Churrasquinha granel. Sí, sí. Eh, un saludo para Manola, que estoy aquí para Manola. Hola, Manola. Eh. Hola. Manola, ves, estamos nos portando bien, eh. Está ardiendo un lume. Churrasquinha. Y no puedo opinar. Está ardiendo medio opinar. Está ardiendo medio opinar. Está no tenés nada que nos ha gustado. No, deja, deja. Un saludo, Manola.